Un anillo de fuego se verá en el cielo y Chile tiene una posición privilegiada. El 26 de febrero va a suceder un evento astronómico de importancia mundial y que Chile tiene una posición privilegiada. Me refiero al próximo eclipse solar que sucederá en dicha fecha donde la luna cubrirá el centro del sol y formará lo que es conocido como el anillo de fuego. La ciudad de Coyhaique, en la región de Aysén, será uno de los tres mejores lugares del mundo para presenciar este suceso. Y desde el pasado 20 de febrero, el gobierno regional, Cernatur y la municipalidad comenzaron a realizar diversas actividades en torno al eclipse, con charlas educativas que cuentan con la presencia de destacados científicos nacionales, como por ejemplo José Maza, Premio Nacional de Ciencias Exactas. Lo bueno, para quienes no podemos ir hasta Coyhaique para verlo, tendremos la posibilidad de ver el eclipse por streaming gratuito y con cámaras de 360 grados en la web de la Fundación Vive Chile, en fundacionvivechile.cl. Los drones están aquí para no irse y quedarse forzosamente en cuanto a servicios de entrega. Sumándose a lo que ha hecho Amazon u otras empresas chinas, UPS mostró su primera prueba de un drone que emerge desde uno de sus camiones, diseñado específicamente para liberar estas naves, hecho y creado por el fabricante de vehículos eléctricos, Workhorse. UPS valida que el uso de drones ayuda a reducir gastos y tiempos, sobre todo en zonas rurales. Esta no es una buena noticia para quienes están esperando con ansias a la próxima consola Nintendo Switch. Recientemente se supo que su memoria interna es pequeñísima, cuestión que obliga a que inmediatamente el usuario deba comprar una externa para aumentar la capacidad del equipo. Es tan chica que ya hay juegos que ni siquiera podrían correr por falta de espacio. Ojo que claramente este es un problema para los que descargan juegos y no los utilizan en formato físico. Tecnología, innovación, ciencia y más, todos los días se publican en ohmygeek.net. Nos vemos.